Ay no amigos, les tengo que contar este chisme, no, no los podemos perder Pues resulta y resalta amigos, o sea me fui a cagar 5 minutos 5 minutos, dejé sola, dejé solo al licenciado Saquitos 5 minutos, no me tardé, o sea vean el O sea vean, subí esta parte, me fui por acá y el baño está ahí Me tardé 5 minutos hasta me ap- Pues que creen, aquí se quedó sentado el licenciado Saquitos Y me dice que crees que me pasó, y yo que Llegó un policía y me dice venga, venga, venga Deme 30 maná y termina su migración Este, dice que deme su pasaporte Y el licenciado Saquitos, ay Parece nuevo, el pasaporte no se suelta Oye yo, yo no entiendo su idioma Se merece una, ni yo entiendo pero no doy mi pasaporte Yo dice que voy para el VIP launch Le hubieras dicho, ya ni tengo dinero, soy pobre, de familia numerosa, pinche viejo Le digo a Nibis, dime dónde está el pinche policía Porque ahorita le vamos a partir su madre Ahorita lo reporto al güey 5 minutos lo dejé solito al licenciado Saquitos Su cara de inocencia y de pendejes Pues hasta aquí nuestro reporte Bueno, imagínate ya notó tus datos de tu pasaporte Sepa Dios para qué Ay no Ahorita estar al pendiente quién pinches fue Y luego que todos aquí se parecen Sí, todos cara mismo Ay, pero a quién Sí ¿A quién le vieron la cara? De pakistaní Ay no Hay que estar vivos Luego hay gente que yo creo que se mete a chingar a la gente Se pone de poli y ni siquiera es policía No amigo, yo ya me Yo también, o sea Tengo siempre Tiene uno que estar pensando lo peor Qué bárbaro Hasta aquí mi reporte Joaquín Seguimos con las locuras del licenciado Saquitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video